¡Aplausos! ¡Aplausos! El señor Diego Fernando La Torre, que les habla en los relatos, mi nombre es Rodolfo de Paoli. ¿Cómo estás, Rodo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. No hace falta que le describa el ambiente que hay en el estadio. Lo pueden ver y escuchar. Y es que hoy tenemos un partidazo entre dos equipos muy parejos que se juegan muchísimo. ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. Si me lo permitís, Diego, voy a coincidir con tu opinión. Amigos del fútbol, ya se vive, se siente, se disfruta en este imponente estadio. Ante una verdadera multitud, los jugadores ya están saliendo al campo de juego.